Con motivo de esta fecha, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, envió un mensaje a las mujeres por la constante lucha que sostienen para lograr la igualdad de género. Les decimos a las mujeres poblanas que mantenemos una convicción para tener mejores condiciones de igualdad para ellas. Es pendiente, sí, cada vez más complejo el tema de la violencia en contra de las mujeres. Pero no nos apartamos ni un ápice de la línea de sancionar a quienes violentan a una mujer, a quienes las asesinan, a quienes las violan. No dejamos una sola carpeta abierta para encontrar a los culpables y castigarlos. Pendientes para Puebla, sí, y lo digo, en su momento será. Son acuerdos sociales, valoración social, definiciones del Congreso, la despenalización del aborto. Si hubiera habido una sociedad igualitaria siempre, no hubiera habido penalización al aborto. Hago un reconocimiento a las mujeres poblanas. Solo eso, porque si no, afecto el lenguaje de género. ¡Gracias!